Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa pues ella la desánimó. Y por esa calle vive la que a mí me abandonó. Su mamá tuvo la culpa pues ella la desánimó. Ella lloraba otro día por la mañana de un sentimiento que ella guardaba. Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. Mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó. Ella lloraba. Otro día por la mañana se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo. mentira yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó.